Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 28 de junio del 2022. Vamos a vivir el programa, el décimo sexto programa de esta edición 2022. Hoy en un programa especial vamos a hablar un poco de la situación de la construcción en la provincia de Jujuy. Va a estar el titular de la Cámara Jujeña de la Construcción, qué es lo que está pasando con una obra pública incipiente, pero con todos los problemas que hoy brinda la economía, la falta de gaso y la complejidad con los repuestos. Bueno, todo esto lo vamos a desarrollar en minutos nada más. Primero vamos a hacer la pausa, vamos a presentar al anunciante, después vamos a estar con el comentario de la semana y después vamos a estar con el entrevistado que ya está acá en estudio. Nos vamos a la pausa. Muy bien amigos, volvemos al aire, comentario de la semana. Y Alberto Fernández participó de la cumbre del G7 en Alemania. Una participación leve, un discurso de 7 minutos donde habló en la cumbre, habló del tema del conflicto con Ucrania, del conflicto con Rusia. Bueno, pidió paz, abogó por el diálogo normal y lo estipulado. Pero también tuvo su cumbre con Boris Johnson, donde pudo hablar durante 15 minutos, planteó el tema de Malvinas. La respuesta de Boris Johnson fue tan fría como contundente. Es un tema terminado hace 40 años. Abre muchos interrogantes. Yo ayer le escuchaba a Nelson Castro hablar de esto. Nelson Castro habla desde la óptica de haber atendido a más de 200 combatientes de Malvinas como médico y desde la óptica de haber estado, reiteradas oportunidades de Malvinas, de haber trabajado inclusive en Malvinas. Y explica ahí un poco de lo imposible que es hoy, nada que nosotros pretendamos hacer con Malvinas. ¿Cómo pretender volver a un lugar de la diplomacia cuando no hay un habitante de Malvinas que quiera a la Argentina? Después de la guerra se rompieron todo tipo de vínculo, imposible. Antes había una buena relación con la gente de Malvinas, llegaba Aerolínea Argentina. Hoy no tenemos nada en Malvinas, absolutamente nada. Lo que hay es un consentimiento unánime de que no nos pueden ni ver a los argentinos. La guerra ha dejado secuelas tremendamente grandes, no solamente en las tropas nuestras, en la gente de Malvinas. Nadie quiere ser argentino. Pregúntale a cualquiera. Entonces, ¿cómo se hace para llegar a pretender esto? Que un gobierno de Inglaterra acceda a esto y que después nos acepten. La verdad es una cuestión que lo hemos perdido. Hace falta un trabajo cultural y un trabajo muy grande de aceptación de siglos, diría, para volver a restablecer un diálogo en esto. ¿Cuál será la estrategia para realmente querer intentar poner los pies en Malvinas? Pero bueno, la cuestión que Alberto Fernández participó y regresó a la Argentina. Y encontró lo que había dejado cuando se fue potenciado. A ver, políticamente Alberto Fernández cada vez más solo. La sensación que da que en los últimos días ha quedado más apartado. Lamentablemente lo han alejado mucho más fuerte. Ministros que manifiestan su voluntad total de irse, ¿no es cierto? Como pasa con Catopodi, como pasa con Zabaleta, que habló de volverse a Hurlingan. O sea, que quieren irse de este gobierno. La Liga de Gobernadores, que en algún momento se especulaba que esta Liga de Gobernadores era la que podía darle una consistencia al partido justicialista para salir de ese núcleo duro del kirchnerismo. Hoy la Liga de Gobernadores es afín absolutamente a Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, se reunió en el Chaco con la misma tesitura de plantear el tema con las organizaciones sociales que había planteado en la reunión de la CTA a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, le dio un contenido político inverso, totalmente inverso. Massa amenaza de retirarse del gobierno. Tiene su cumbre partidaria, ¿no es cierto? Ahora el 14 de julio y es lo que le piden. Que saque el cuerpo de ahí, que deje de ser presidente de la Cámara. Es lo que piden en su partido. Guzmán y Pese cada vez más aislados. O sea, los embates hoy del Instituto Patria hacia el Ministro de Economía y al titular del Banco Central son cada vez más fuertes. Para colmo de males, los desaciertos económicos son cada vez más contundentes. Terminan después de mucho dar vuelta haciendo lo que de alguna manera pedía Cristina. Cuando habló del festival de importaciones, ¿qué estaba diciendo? Y bueno, terminó el lunes sacando esta medida, ¿no es cierto? De ponerle un cepo más a las importaciones, que lo único que hizo fue agudizar y profundizar el problema que hoy ya tiene la Argentina con el valor del dólar y con la inflación. Cada vez más aislado, decíamos, y más atacado. Porque hoy prácticamente hay un Alberto Fernández que se está quedando políticamente solo. O sea, políticamente muy solo. Encuentra problema con el gasoil. No voy a otra alternativa. La problemática del gasoil se tenía que haber analizado tres meses o cuatro meses atrás. Hoy no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, cualquier cosa que se ponga sobre la mesa son soluciones de larguísimo aliento. Anunciaron YPF que va a traer nueve barcos que van a llegar en 45 días. 45 días, una eternidad. Ya está perdida. Estamos en la última etapa de los granos con la soja. Estamos en plena zafra azucarera. Estamos en plena zafra citrícola. Hablar de 45 días a un productor es hablar de una eternidad. No existe. No existe este tipo de solución. Habían hablado, a través del mismo jefe de gabinete, de una solución a 10 o 15 días con la llegada de los primeros tres barcos que se habían comprado. La realidad es que hoy el conflicto del gasoil está en la ruta. Para colmo con un muerto. Hoy están pechando para entrar un poco el puente Purredón, tratando de llegar al obelisco. 23 provincias son las que están en conflicto, sacando tierra del fuego. Todas han caído en mayor o menor debida de inconveniente. Ni que hablar del norte de la República Argentina, una de las más perjudicadas. Estamos lejos de cualquier solución. Hoy sale el ministro Gumán a buscar pesos. Hoy va a haber una licitación, ¿no es cierto?, donde sale a buscar pesos. Eso necesita 240.000 millones de pesos. El vencimiento era de 590.000. La semana pasada hubo un canje absolutamente forzado, porque el que lo compró a esto fue el Banco Central de la República Argentina. Fue un canje totalmente forzado, pero hoy necesita 240.000. Y hay muchas dudas y el mercado le va a decir sí a volver a colocar bonos en esto. Los bonos en pesos de la República Argentina parecen de un país que está en default de la forma que han caído. Y la realidad es que ha reestructurado su deuda con los privados hace muy poquito tiempo y no ha servido de nada. Hoy el valor de estos bonos, reitero, son de un país en default. ha encontrado una situación financiera totalmente desbordada, ¿no es cierto?, un riesgo de país de más de 4.300 puntos. ¿Sabe qué significa? Perdón, de 2.400 puntos. Esto quiere decir que para poder sacar un crédito en dólares tenemos que pagar un 24% más sobre la tasa de Estados Unidos. Hoy, con un riesgo de país de 2.400 puntos, tenemos que pagar 27% en dólares. Esto y decir que no tenemos acceso a los mercados de capitales es exactamente lo mismo. Entonces, tenés limitado el acceso a los pesos, tenés limitado el acceso a los capitales. La mayoría de las colocaciones últimas que ha hecho, las ha hecho con actualizaciones del CER, o sea que lejos está de ganarle con la inflación algo. Bueno, evidentemente que hoy es un cuello de botella demasiado importante el que se ha producido, ¿sí? Demasiado importante. El mercado puede darle la espalda hoy y esto puede ser muy complicado. El dólar ha marcado récord. Hoy estaba en 2.38 cerrando de esto. La caída de los bonos CER también ha marcado récord. Si bien es cierto que se han recuperado un poquito ayer, pero venían de 8 jornadas seguidas de caída. O sea, la gente no los quiere, se saca de encima, no quiere pesos. Esto es lo que está pasando. Y se va donde hay refugio, se va dólar, se va consumo. Claro, por eso no se siente tanto en el consumo. Pero si usted no mejora la oferta y hay mucha demanda porque la gente se saca los pesos, eso es sinónimo de inflación. Salvo para el Instituto Patria que tiene otro criterio de cómo es la inflación, para cualquier economista que hable de este tema se va a dar cuenta que esto es así. Es difícil. La situación financiera que encuentra hoy en su retorno creo que es harto complicada, digamos. El Fondo Monetario Internacional aprobó el primer trimestre. Desembolsó los primeros 4.100 millones de dólares que vienen a levantar un poquitito la reserva, pero que ahora en julio nomás ya hay que pagar los 2.790 primero y hasta septiembre se va. El Fondo Monetario presta para que usted tenga el repago el próximo trimestre. Pero ahora, pasado mañana, cierra el segundo trimestre. Y por más que haya mucha bondad por parte del Fondo, ya hay advertencias claras de esto. Va a haber que hacer un ajuste. Entonces llega un segundo semestre que se va a iniciar en tres días nada más, con muchas complicaciones. Porque en el primer trimestre del segundo semestre, ahora dentro de poquito que arranca, que va a tener que ser auditado por el Fondo, ya hay advertencias de que hay que bajar el gasto público, ya hay advertencias de que hay que bajar las transferencias a las provincias, ya hay provincias que le han marcado, la Liga de Gobernadores le dijo que estas cosas no se van a aceptar. O sea, hay que limitar o limitar, no queda otra, no se puede seguir emitiendo. Ya hay advertencias de que hay que bajar el tema obra pública, que es el 2% del PREBI. Bueno, va a haber obras públicas que no van a arrancar. A veces no se baja diciendo no se la va a hacer. Simplemente se hace lo que se está haciendo ahora. A ver, la Ruta 34. Y no avanza ni para un lado ni para el otro. O sea, a veces no hace falta anunciar. Uno ve lo que está pasando. No avanza. No se adjudica en alguna obra tan adjudicada y no se da el inicio jamás. Bueno, esto es lo que está pasando, digamos, y es lo que va a pasar en el tercer trimestre que está muy complicado. Para colmo de males, se termina la cosecha gruesa. Deja de entrar los dólares del campo. Este semestre que pasó, entraron dólares en manera récord. Lo que pasa es que también crecieron las importaciones en forma récord. ¿Y por qué crecieron las importaciones? Creció por el tema que es lo que le dice la UIA. No somos nosotros los que traemos bien en las importaciones. El problema son los pagos de la energía. 2.000 millones de dólares se fueron el mes de junio para importar gas. Este es el problema. El problema no es la producción. La producción tiene un ritmo absolutamente normal. No hay ningún desvarío en este tema. Lo que está pasando es que hay niveles récord por el faltante que tenemos de energía en la República Argentina. Y esto va a pasar en el segundo semestre. No van a entrar los dólares del campo y junto con los dólares del campo no van a entrar los impuestos del campo. Porque además de entrar dólares del Banco Central, lo que también entran son los conceptos por retención. Y bueno, los dos conceptos son los que van a sufrir este tipo de situación. Arrancó ayer el CEPO de las importaciones. Las empresas ya han marcado el problema. No tienen, o sea, no hay proveedores afuera que digan, subimos la mercadería al barco, va para allá y después vemos cuándo me pagás. Que es lo que hoy el CEPO está poniendo. A las grandes empresas, a las multinacionales, de hecho, consíganse en financiamiento. A las otras, no te vamos a dar el 50% de anticipo como daban antes y después cuando la mercadería esté nacionalizada te doy el otro 50%. Tenés que estar arriba del barco para que te adelante algo. Y la gente no te pone la mercadería arriba del barco. Somos argentina. Desconfían de Argentina hoy. No tenemos buenas notas en el exterior. Entonces hay una caída, va a haber una caída muy fuerte en las importaciones. De hecho está pudiendo comprar el Banco Central dólares porque, bueno, van a caer las importaciones, va a dejar de salir dólares. Pero eso, ¿dónde se va a sentir? En una falta de oferta va a impactar en la inflación, les guste o no les guste. Pero en otro lugar que se va a sentir va a ser en la producción. Va a caer la producción, no hay otra alternativa. Y esto está pasando. Esto lamentablemente está pasando. El problema no es las importaciones de bienes y servicios ni de los bienes de capital. El problema son las importaciones de energía. Las organizaciones sociales que va a encontrar Alberto Fernández están en pie de guerra. En absoluto pie de guerra. Para colmo de mal es quiénes se pelean. A ver, desata la guerra Cristina Fernández de Kirchner en un acto de la CTA. Las organizaciones piqueteras van a tocarle la puerta a Zabaleta. ¿Con quién se enfrentan? Sale el propio Alberto Fernández a través de la vocera a decir que la organización, el control y la auditoría y el manejo tienen que estar en manos de las organizaciones sociales. Sin embargo, la pelea contra quien es, y es contra Alberto Fernández, que no es en el medio de esta pelea sin tener ni una opción ni la otra. Pero la gran disputa es de una Cristina Fernández de Kirchner que tomó distancia de este gobierno o quiere tomar distancia de este gobierno y se pone ella a censurar este tema de las organizaciones sociales. Y estamos viendo cómo se pelea con el movimiento Evita, el pueblo obrero, que hoy tiene una medida judicial y que la va a resistir y va a sacar gente a la calle. Hay una conflictividad social muy grande en un clima áspero y totalmente exacerbado. Y esto está pasando en la calle. ¿A quién está en el medio de este tema? El pueblo obrero, reitero, Cristina supo captar una bronca en la gente que es total. Porque ya lo que sucedía con el tema de los cortes en la provincia de Buenos Aires todo el día era inaceptable. O sea, el crecimiento de estos movimientos piqueteros, verdaderos movimientos extercionadores que nosotros lo hemos visto en la Argentina, en Jujuy, muy bien visto. Sabemos de qué estamos hablando y de qué se trata. Pero alguien tenía que ponerle el cepo. Acá sí que hacía falta un cepo. Bueno, Cristina con alguna inteligencia política salió ella a hacerse cargo y copó la escena en este tema. Pero es un conflicto donde se sigue dando la interna entre ellos mismos. Acá hay una interna partidaria que tiene el gobierno paralizado. Totalmente paralizado. Las peleas entre Cristina y Alberto hacen que todas las dirigencias para abajo también estén peleadas. La segunda y tercera línea tienen paralizado el país. No sale nada. No se mueve un expediente. No se autoriza nada. Hasta para un gasoducto no tenemos capacidad de hacerlo. Ahí estamos dando vuelta. Claro, si usted tiene en la Secretaría de Energía, todos peleados. Es difícil. Volvió Alberto y encontró el tema del Boeing 747 que a esta altura el partido es un papelón. Es un verdadero papelón. Demuestra que nuestro servicio de inteligencia es realmente lo menos que tiene la inteligencia. O sea, sinceramente, la forma que quedó parada Agustín Rossi después de esto. Aníbal Fernández, bueno, ya no se puede quemar más, digamos. Pero la forma que quedó parada Agustín Rossi con este tema de ser instructores. Sinceramente, lo del Boeing 747 va a quedar en la historia en este tema. Pero este es el país que encuentra a Alberto Fernández al volver. El vacío de poder. La soledad del poder que hoy tiene Alberto Fernández. Todos nos preguntamos y cómo sigue. Hasta en la jerga hablan todos, ¿no? Los caballeros de la mesa ratona. Le llaman a los pocos dirigentes que hoy son... Que rodean a Alberto Fernández y son los verdaderos leales a lo que está pasando hoy. Ahora, ¿cómo continúa esto? ¿Cómo se gobierna de esta manera? Bueno, una pregunta que no tiene respuesta, la verdad. Fue noticia la semana, la reunión que tuvo Cristina Fernández de Kirchner con Carlos Melconian. Donde, a ver, se dijeron de todo en este tema, ¿no? Se habló mucho, hubo críticas a Melconian. Ahora, ¿qué tiene de malo esto? O sea, esto es lo que tendría que ser en un país normal. O sea, que Cristina Fernández de Kirchner, que tiene tanta injerencia. O sea, tenía que reunir con el presidente, por supuesto. Pero todos sabemos acá que la que está manejando el tema, que ejerce el poder, es Cristina. Bueno, se reúne Melconian con Cristina, pero tendría que ser lo normal. Escuchar a los sectores opositores, a los que tienen una campana distinta. A ver, si vengo haciendo esto, y vengo fracasando, y vengo chocando, ¿cuál es la lógica? A ver, veamos cómo hacemos para cambiar. Como decía, es de loco creer que haciendo lo mismo va a tener resultados distintos. Y en la Argentina venimos haciendo lo mismo hace mucho tiempo. Entonces, es hasta lógico que lo escuche Melconian. No sé por qué. Si nosotros queremos tener un plan para atacar la inflación, un plan en serio, necesitamos de un gran acuerdo nacional. Es imposible tener un plan para atacar la inflación, porque atacar la inflación tiene sí o sí exigencia fuerte. Hay que hacer un ajuste, hay que bajar el gasto público. Para hacer esto, tienen que tener una consolidación política importante. Este gobierno no puede hacer nada de eso. Necesita sí o sí un acuerdo de las principales fuerzas políticas. Decir, bueno, esta es una política de Estado, esto es lo que tenemos que hacer, con un plano y un objetivo de tres años, donde no podemos mezclar y atacar violentamente estos temas, porque son políticas que necesitamos. Tiene que haber un gran acuerdo. Por eso no me parece loco que lo escuche a Melconian. Ahora, sí creo que tengo claro que lo va a escuchar, y no sé qué caso le hará, porque no debe haber nada de lo que le dijo Carlos Melconian, puede haberle gustado, o tal vez sí, pero en la Argentina lo que hace falta es que nos empecemos a escuchar. Me parece que esto es fundamental, y a trabajar en conjunto. Pero bueno, Dios quiere que sea un inicio de algo, no creo. Transporte. El transporte, la FATAP, hoy hay un comunicado dando vuelta por los medios que habla de que a partir de las 10 de la noche de hoy, hasta las 6 de la mañana, van a empezar a limitar el recorrido nocturno, por los problemas que hay. Esa medida de pocas horas, que tal vez no se tome en Jujuy o no, hay que estar a la expectativa. La realidad es que tiene un aviso, que es un aviso contundente. Lo que la FATAP le está diciendo es, lo que nosotros firmamos estaba supeditado a la llegada de los fondos. A través de la resolución 401 nos han asignado 38 mil millones de pesos. Hay un dictamen de comisión que dice que el transporte necesita 59 mil 500 millones. Nosotros necesitamos 6 mil 500 millones de pesos por mes y la resolución 401 pone para julio 3 mil 185 millones. O sea, en una palabra, no podemos funcionar, no vamos a poder pagar el sueldo, no vamos a poder pagar el aguinaldo. Lo que está diciendo la FATAP sabe que es que dentro de 8 días, 9 días, vamos a tener un conflicto en puerta. Está avisando con tiempo para ver si hay algún tipo de solución. Esta es la realidad. Lamentablemente no se va a hacer nada y el cuarto día hábil del mes, cuando vence el pago del sueldo, vamos a estar todos acá hablando en los noticieros, en todos lados del conflicto del transporte y del paro para el día de mañana. Se lo anticipo y se lo digo ya y recuérdeme, cuando estemos en el cuarto día hábil lo que va a estar pasando. Nadie escucha este tema, a nadie parece interesarle el problema del interior, pero este es el verdadero problema. La resolución que ha sacado, que han publicado en el boletín oficial en el día de ayer, la 401, otorga eso. Los montos que marca apenas llegan a los 46 mil millones en el año y lo que le vienen diciendo a través del Congreso es hace falta 60 mil. Estamos a un mundo de encontrar la solución. El último tema, cortito. Ayer se conoció el tema de la internación de Milagro Sala. Ha sido internada por una trombosis venosa profunda. Este es el diagnóstico que ha dado el certificado otorgado con un papel del CEMAC, dirección canónico Gorriti 370, lo firma la doctora Gabriela Cabrera, matrícula profesional 4331. Hoy la Política Online también saca un artículo donde comenta de la Junta Médica que tenía que someterse que Milagro Sala en el día de hoy a las 9 de la mañana con la intervención de 10 profesionales médicos, algunos que responden a la justicia, otros que responden al Ministerio Público de la Acusación y otros que responden a la parte querellada, o sea, a Milagro Sala. Habían aportado ya los nombres de profesionales de la psicología, de la psiquiatría, de la clínica médica. Bueno, esta audición se iba a hacer en el día de hoy a las 9 de la mañana y de ahí se iba a definir si Milagro Sala está en condición o no de volver, no es cierto, a una cárcel común y no al servicio domiciliario que tiene. Bueno, este tema hoy está puesto en este marco de duda por la Política Online. Demasiadas casualidades son, la verdad. Pero bueno, el tema está abierto, vamos a ver cómo siguen los días. Hoy Milagro Sala está internada con este diagnóstico. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estamos con Pablo Forbiche, Presidente de la Cámara Jusquenia de la Construcción. Muy bien, amigos, volvemos al aire. Último bloque del programa. Estamos en este bloque acompañado por Pablo Forbiche, Presidente de la Cámara Jusquenia de la Construcción. Pablo, gracias por venir. Gracias por la invitación, Alberto. La situación de la obra pública en Jujuy es realmente particular, porque si bien es cierto que estamos sometidos a la misma implicancia de lo nacional, donde está en gran parte la obra pública parada, sin adjudicar, pero hay una obra pública provincial que de repente en Jujuy tiene una impronta totalmente distinta. Se están haciendo 50 escuelas, o sea, hay una inercia de trabajo fuerte y están soportando los mismos problemas que tiene toda la noción. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Dónde estamos parados en esto? Bueno, es así, tal cual la descripción tuya. Estamos viviendo una situación extraordinaria para lo que es históricamente la obra pública en nuestra provincia. Una obra pública que está soportada en mayor medida por financiamientos públicos provinciales. Eso es algo extraordinario, no pasaba en otras épocas, ¿no? Teníamos siempre una gran dependencia de los flujos financieros nacionales para ejecutar, digamos, las infraestructuras públicas que tanto nos hacen falta como provincia, ¿no? Y bueno, venimos desarrollando este plan maestro que anunció el gobierno de la provincia el año pasado, principalmente con el plan de escuelas, de una manera rigurosa, digamos, cumpliendo con los plazos, tanto el gobierno provincial como las empresas constructoras que se constituyen como una verdadera herramienta de ejecución de las políticas públicas en materia de construcción del Estado, ¿no? Pero sí, estamos justamente ayer, tuvimos una reunión un poco consecuencia de un pedido de la UOCRA, del gremio de la construcción, tuvimos una reunión con el gobierno de la provincia, con los ministros, para analizar un poco la situación, porque el gremio de la construcción manifestaba el problema que estaban teniendo las empresas constructoras para cumplir con sus obligaciones con sus empleados. Y realmente es cierto, digamos, y tiene que ver con lo que vos decís, el impacto de la macro, ¿no? El impacto inflacionario, se ha duplicado la inflación del año pasado, nosotros el año pasado teníamos indicadores mensuales de 2, 3 puntos y estamos en 5, 6, es el doble, ¿viste? Entonces, bueno, por más que el gobierno está cumpliendo con los pagos, no alcanza, esa es la verdad, porque si bien mucha o la mayoría de las obras públicas tienen sistemas de redeterminaciones de precios que buscan justamente recomponer el valor del contrato, llegan tarde. ¿Por qué? Porque las redeterminaciones de precios se alimentan de indicadores que emite el INDEC, que como vos sabés muy bien, salen un par de meses después de que se produce en el hecho. Se certifica un mes después y lo cobras 45 días, o sea, a los 120, 150 días vos estás cobrando lo que tenés que haber cobrado en otro momento, con 5 puntos de inflación mensual, eso es insostenible, afecta el costo, no, ni siquiera la rentabilidad. Y lo estamos sintiendo, lamentablemente lo están sintiendo el obrero de la construcción porque hay por ahí algún atraso en el pago de las quincenas y bueno, es una problemática que pensamos que era bueno, digamos, compartirla con el gobierno de la provincia y buscar alguna solución local, porque lógicamente el gobierno provincial no tiene herramienta para modificar la inflación y el problema del gasón y el problema de desabastecimiento de algunos insumos, pero por ahí podríamos pensar en algunas alternativas para padear un poco la situación que estamos viviendo. Las empresas de Jujuy, ¿es cierto que están al tope, digamos, del trabajo con este tema, sobre todo con la obra de las escuelas, que creo que es lo más fuerte, ¿no? ¿Están en alguna ocupación plena, podemos decir? Estamos trabajando, digamos, con toda nuestra capacidad, pero damos para más, ¿no es cierto? Y me parece que es interesante el planteo porque, digamos, me parece que el sector de la construcción, del empresario de la construcción, es un sector importante. Y me parece que estaría bueno como política de Estado buscar el crecimiento del sector, ¿no? El crecimiento de todo sentido, patrimonialmente, digamos, sino con este concepto que te digo, me parece que realmente el sector de la construcción debe ser y es la herramienta del Estado para construir sus políticas de construcción, ¿no es cierto? Y me parece que es importante tener un sector fuerte que dé respuesta, que se capacite, que se modernice. Me parece que más allá de la situación de la que arrancamos, porque no nos olvidemos que nosotros arrancamos de 2018-2019 con cero inversión en obra pública por parte del gobierno nacional y, digamos, estamos dando respuesta a este desafío del gobierno provincial con todo éxito y con toda responsabilidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que me parece que es importante correr los umbrales, ¿no es cierto? Correr las varas y tratar de que el sector de la construcción cada vez sea mejor, ¿no es cierto? Me parece que tendría que ser una política de Estado, me parece que estaría bueno eso. A ver si estoy entendiendo un poco el concepto y te voy a decir algo que tal vez se está haciendo y lo digo desde el desconocimiento, ¿no? Pero me da la sensación de que es muy particular la situación de Jujuy, que tiene una obra pública provincial muy grande. Así es. Debería tener también un sistema de financiación muy grande, ya que tiene un agente financiero, por ejemplo, con el Banco Macro. ¿Existe esto? En ese estado. Pero también un sistema bien armado. Justamente, justamente es una de las propuestas que llevamos, porque está bueno ir a esas mesas con, digamos, para comentar la problemática, pero ahí también tener propuestas, ¿no es cierto? Y una de ellas es esto, ¿no es cierto? Tratar de buscar, porque ¿qué pasa? Este escenario que te comento, que nosotros, digamos, hacemos el gasto hoy y lo recuperamos de acá cuatro o cinco, eso se financia, digamos, al 90, 100% anual, ¿viste? En el mercado financiero normal. Si tenemos alguna ayuda en ese sentido... ¿Eso plantearon, eh? Claro. Lo hemos planteado, hemos pedido, hemos presentado por nota una reunión al Ministro de la Producción para hablar de líneas de crédito y de apoyo específicas para nuestro sector, porque el Ministro de la Producción, el Consejo de la Médica de la Empresa tiene líneas crediticias, pero por ahí para otros sectores. Por ahí estaría bueno sentarnos en una mesa y analizar específicamente nuestro sector. Claro, porque vos tenés certificado de la provincia. La provincia es tu contratante y, a su vez, el agente financiero, el macro. Claro. Tiene que sentarse los tres, me parece. Así es. Por ahí incluso pasa que vienen obras de nación, ¿no es cierto? Viene plata de nación, vienen sin anticipos, vienen con malas redeterminaciones. Y por ahí está bueno, digamos, que la empresa tenga un sostén en ese sentido para compensar los problemas, porque después el problema no es solo de la empresa, el problema es de la obra que se dilata, que no se termina, que se ocupa, ya lo conocemos, esta problemática. ¿Cómo está impactando en las empresas constructoras, bueno, la problemática del gasoil, la problemática, a ver, de la falta de cubierta, porque venimos de hace un tiempo con las situaciones de esta. ¿Cómo está impactando esto? La verdad que está impactando, está impactando, por un lado, digamos, a la propia dinámica del trabajo de la empresa, porque la empresa, lógicamente, mueve sus equipos en movimiento de suelo, en trasladar sus insumos hacia las obras, y eso genera demoras, genera mayores costos, no sé, tenemos los camiones haciendo fila, digamos, esperando que lleguen los combustibles, obreros que se pasan horas ahí, digamos, se demoran, digamos, los traslados de insumos a la obra, y eso genera, digamos, demoras en nuestros compromisos. Tenemos también problemas con nuestros proveedores, a los proveedores no les llegan, o les llegan un mes después, digamos, y bueno, eso genera también problemas con nuestros compromisos, genera multas, genera un montón de problemas, ¿no? Así que, la verdad que es una problemática, lo hemos comentado ayer con el gobernador, el gobernador, por supuesto, escapa, digamos, a las herramientas que él dispone para poder hacer algo en ese sentido, pero bueno, nosotros, lo más que podemos hacer como contratistas es trasladar esta situación a nuestros comitentes, es decir, ojo, que acá está pasando algo que nos está complicando, y puede haber problemas con nuestros compromisos. ¿Ustedes consiguen gasoil por mayor, por ejemplo? En el caso nuestro, no, pero sabemos que hay empresas que sí, que necesitan de esto y lo tienen que comprar a otro precio. A cualquier precio. A cualquier precio, 250 pesos el litro, en fin, eso sí se ha comentado. De un tiempo a esta parte, no cuando estalló este conflicto, viene de mucho más atrás, me acuerdo haber participado de charlas donde de repente había gente que con el plata en la mano, no había forma de conseguir un camión, por ejemplo. Claro, eso sigue pasando. Eso sigue pasando. Sigue pasando. Pasa con la maquinaria también, con la caterpila, con lo que sea. Sigue pasando eso. Y sigue pasando también con algunos insumos. Entonces, la verdad es que en el país la construcción está evolucionando y está creciendo. Hay obra pública, obra privada, sobre todo obra privada en el resto del país que está generando algún problema de abastecimiento. Porque no quiere tener ni un peso en la mano. Entonces, invierte. Eso permite que haya esa obra pública privada también. Sí, sí. Hay obra pública privada. Hay obra privada. A ver, hay provincias como la nuestra que tienen una mayor incidencia de la pública sobre la privada, un 70-30. En las grandes centros es al revés. Es más la privada que la pública. Pero sí también observamos que hay preferencias. Vemos locaciones como Catamarca, La Rioja, Chaco, Formosa, que el empleo está creciendo 80% por inversiones nacionales. Y acá cuesta mucho que lleguen. Acá todo está siendo apalancado por la inversión pública provincial. Nosotros estamos paralizados. La nacional. Pero lo estamos viendo. Nos falta el aeropuerto un 5%. Y no logramos una firma. Vivienda. Se habían firmado 1.200 por año, ¿te acordás? Sí. Recién se están empezando las primeras 400. Recién se están empezando las del año pasado. O sea que todavía ni siquiera ni hablar de las 1.200 que serían para este año. Hay que tener con los costos de eso, con las redeterminaciones. Arrancás con un juicio en cierne, digamos. Sí, sí. La verdad que es un problema porque también notamos que las redeterminaciones, los indicadores, se les está metiendo mano. Eso está pasando. O sea, vemos por ahí los indicadores que emite la Cámara Argentina de la Constitución y lo comparamos con cualquier otro sistema de redeterminación. Decreto 691, el UBI. Y bueno, hay grandes diferencias. Y la verdad que eso va en desmedro de la empresa constructora, que es la que asume el compromiso y lo cumple como sea. La UOCRA cuando pide reunirse y estar... El problema que están encontrando ellos, ¿qué quieren? Garantizar el pago de haberes, digamos. Ese es el planteo. ¿Hay problemas respecto de esto que tanto se habla de conseguir mano de obra, de que los planes ejercen alguna cuestión negativa respecto de esto? ¿Ustedes sufren este problema? ¿Lo viven? La verdad que sí. No sé si tanto por la incidencia de los planes, pero sí vemos que hay un gran empleo, ¿no? Hay un... Sobre todo en ciertos sectores de la provincia de La Puna, ni hablar, digamos. No es muy difícil conseguir calificar ni hablar, ¿no? Hablábamos ayer de la problemática del ramal también, que hay mucha gente que va, digamos, al campo, ¿no? Prefiere eso. Y lo que hay son ayudantes, entonces hay que llevar mano de obra especializada desde San Salvador. Hay todavía, digamos, posibilidad de conseguir empleo de la construcción, pero en alguna zona de la provincia, yo te digo que casi que hay pleno empleo, ¿no? Claro, La Puna, lógicamente, con las obras de la minería... La minería... Están a... Sí, sí, sí. Yo decía, La Puna pobre, hoy ha pasado a ser La Puna rica. Sí, sí, sí. Si uno se pone a ver, hay más de mil millones de dólares de inversiones que han entrado en el último tiempo, no sé, ya estamos en dos mil millones de dólares. Claro. O sea, realmente es... Cuesta creer el número, y están gente que antes se venía acá a buscar un plan y a vivir en Alto Comedero, hoy están volviendo muchos, ¿no? La verdad que se ve eso. A nosotros nos toca hacer escuelas en La Puna, y vemos eso, que los chicos están volviendo, digamos, a los pueblos, ¿viste? La verdad que es un fenómeno social muy interesante, que estaría bueno, digamos, que algún especialista lo analice, porque lógicamente, digamos, la gente vuelve a donde hay trabajo, ¿no es cierto? Y la verdad que eso está generando una dinámica social bastante interesante, que estaría bueno analizarla. ¿Qué otros temas se plantearon en la reunión? Bueno, principalmente esto, el gran problema que estamos teniendo con las variables de la macroeconomía, hemos planteado, digamos, agilizar, digamos, lo posible los trámites administrativos para los pagos, porque, bueno, el tiempo es dinero, ¿no? En este contexto. Algunas cuestiones que tienen que ver con... Ya son más técnicas, ¿no? De anticipar las redeterminaciones definitivas de los precios, que por ahí generan alguna diferencia que se cobra al final de la obra, tratar de anticiparla, para menguar un poco este impacto, y que realmente toda la energía esté puesta, digamos, en la terminación de las obras lo antes posible. Y bueno, y después es esto que te comentaba, ¿no? Tratar de generar otro espacio de conversación en el ámbito del Ministerio de la Producción para generar algunas alternativas que la empresa constructora pueda tener a mano para de alguna manera compensar estos problemas que estamos viviendo. Hemos tenido anuncios en los últimos días, también desde un polideportivo, la ciudad judicial, o sea, hay otras obras, no solamente el tema de las escuelas. ¿Las empresas jujeñas han podido competir en esto? ¿Cómo han estado? Y hay de todo un poco. En obras como El Estadio, digamos, fue más para empresas que tengan ese know-how, ¿no es cierto? Claro. Que por ahí estaría bueno, digamos, en las próximas licitaciones en ese sentido, tratar de ver que haya alguna incorporación para que de la empresa jujeña, ¿no? De alguna manera, aunque sea parcialmente, a través de alguna UTE con estas empresas con estas empresas que tienen todo ese conocimiento, para que no solo quede la obra, sino el conocimiento, ¿no? Estaría bueno generar algún tipo de estrategia en ese sentido para ganar más de lo que estamos ganando. La obra pública tiene eso, ¿no? Que tiene mucho derrame en un montón de otras cosas. Claro. O sea, ni hablar del aspecto de la actividad económica, lo hemos hablado muchas veces, cada peso que se invierte en obra pública vuelve hasta dos veces y medio en actividad económica. Ni hablar con la capacitación, digamos, y si pudiéramos fortalecer el empresario jujeño incluso para exportar, digamos, nuestra actividad hacia otras provincias, ¿no? Como por ahí nos pasa que traemos empresas de afuera hacia la nuestra, es mucho mayor sería el beneficio, ¿no? Y alguna vez se llegó a hacer un clúster de proveedores mineros. De salir a vender vos servicios mineros. La minería ha generado una dinámica muy grande en esto porque ha hecho, ha permitido empresarios de la construcción muy fuerte. Claro. El derrame de la minería ha hecho que tengamos empresarios hoy que pueden competir en cualquier lado. De repente aparece el empresario jujeño construyendo un aeropuerto, digamos. Claro, claro. La verdad que sí. Y la verdad que nosotros, mirá, justamente este año nosotros, la Cámara jujeño cumple 50 años. Y es un momento en que nosotros nos replanteamos todas estas cosas, ¿no? ¿Para qué estamos? ¿A dónde queremos ir? Y la verdad que la respuesta es trabajar juntos, ¿no? Unirnos, digamos, unirnos como sector, digamos, como para dar respuesta hacia adentro y hacia afuera. Me parece que ahí está la clave, ¿no? Empezar a trabajar un poquito más en equipo y juntar fuerzas, juntar experiencias, juntar talentos, ¿no es cierto?, para el bien común. Me parece que por ahí pasa la respuesta. Muchas obras se hicieron a través de UTE, ¿no? Porque antes no teníamos la capacidad para... A mí me dio una bronca, me acuerdo, cuando nos sacaron de la 34, que no permitieron a las empresas jujeñas. Y hoy creo que tenemos, nos sobra capacidad en varias empresas para estar en cualquier obra de esa naturaleza. Seguro. Y la 34 la estamos ejecutando en empresas jujeñas. Claro, después no se trata. Lo hemos hablado con el tema del aeropuerto, pasó lo mismo. Ese es un problema, digamos, que nunca terminamos de resolver. Porque, bueno, se resuelven estas obras, digamos, en Buenos Aires, ¿no? Pero, bueno, me parece que eso... De una manera muy poco... Sí, sí. Muy poco ortodoxa a veces, pero que, bueno, no le vamos a poner... La verdad que no. No le vamos a poner otro objetivo, digamos. Claro. ¿Qué expresó el gobernador respecto de la continuidad de esta...? Porque todos los días es como que se empieza nueva, pero hoy me parece que tu objetivo está más en terminar la que está, ¿no? Sí, pero hay licitaciones, hay nuevas escuelas que salen a licitación en los próximos días. Hay algunas que se han anunciado con fondos nacionales, pero el Plan Promase tiene 10, 11 escuelas que van a salir en los próximos días. Y después viene otra etapa también importante de refacción de escuelas existentes, ¿no? Que también es muy desafiante porque es hasta más complicado, ¿no? Entrar a resolver sobreestructuras de edilicias viejas, digamos, toda la modernización, la nueva, digamos, puesta a punto a los nuevos requerimientos, ¿no? Lo importante es que las obras están avanzando, ¿no? Me decían, por ejemplo... La obra están avanzando. ...el Hospital de Libertador está arriba de un 60% de obra, digamos. Sí, sí, se comentó el hospital, la cárcel de Chalicán, se comentó sobre el estado satisfactorio de ejecución de las obras. Así que el plan está funcionando, está funcionando adecuadamente desde lo financiero, las empresas jujeñas están dando respuesta. A veces se pone en duda eso, pero me parece que es una oportunidad, digamos, para decir que estamos a la altura de las circunstancias, ¿no? Y que vamos por más, ¿no es cierto? Me parece que, es lo que te digo, me parece que tenemos que hacer una alianza estratégica con los poderes públicos para crecer, ¿no? En el caso nuestro, en la construcción, pero me parece que un empresario fuerte en general, digamos, me parece que tendría que ser un objetivo de política de estado a largo plazo, ¿no? Hay que tener un... Le llamaban una burguesía fuerte, digamos, hay que tener empresarios fuertes, cosa que cuando por ahí necesitas cosas, como nos han pasado los jujeños, ¿no? Ingenio de la Esperanza. Claro. Y tendría que estar en mano de... Tuvimos que ir a Bucalo afuera. Claro, tendría que estar en mano de empresarios jujeños. Por eso necesita una burguesía fuerte, digamos, necesita empresarios fuertes, con patrimonio, con capacidad como para ir. Y después apalancado por... Nosotros tenemos un banco, el Banco Macro es el agente financiero de la provincia. Claro. Tendría que ser el que apalanque esto. O sea, yo soy el empresario que tiene patrimonio para responder, vos sos el banco que tenés el capital para prestarme, y juntos hagamos esto. O sea, esto tendría que ser la dinámica normal. Y sí, yo creo que sí. En el caso nuestro, en la empresa constructora, bueno, ya lo hemos comentado, pero damos trabajo, ¿viste? O sea, por ahí vienen empresas de afuera, pero bueno, tienen sus equipos técnicos afuera, sus impuestos se pagan afuera. Bueno, ya le hemos hablado muchas veces cuál es el impacto que tiene realmente contratar empresas jujeñas, ¿no? Coincidimos en este objetivo con la UOCRA, ellos tienen la misma mirada porque ellos nos conocen, digamos. La empresa jujeña, Jujuy es chico, nos conocemos todos, y bueno, sabemos quién es quién, y digamos, la UOCRA también, digamos, prefiere muchas veces que sea adjudicatario en una empresa local que en una empresa extranjera, ¿no? Porque ha tenido muchos problemas, muchos sentidos. Pocos conflictos con las empresas locales, ¿no? No, no, pocos, pocos, pocos. No se ve, digamos, por lo menos. Sí, sí, sí. Esas cosas saltan enseguida, ¿no? La verdad que sí. 50 años. 50 años de la Cámara. ¿Cuándo? Y se cumplieron en abril, lo hemos conmemorado, digamos, un poco internamente con un espacio de reflexión. La verdad que en 50 años, otra era la Cámara, ¿no? Otra era la sociedad, otra era la situación, digamos, en la provincia hace 50 años. Hoy, digamos, todo como que se ha agrandado demasiado, ¿cierto? Y los desafíos son mucho más grandes. Y el principal de ello es volver a, digamos, a tomar con más fuerza la representatividad del sector, ¿no? Porque se ha generado mucha, mucha explosión de empresas. Hay muchas empresas chiquitas, ¿no? Hay muchas empresas, hay muchas empresas jujeñas que me parece que está bueno, digamos, como democracia joven, digamos, que se sientan representadas institucionalmente, ¿no? Que es lo que te digo, me parece que es importante unirse, digamos, y que a través de las instituciones se realicen realmente las propuestas, digamos, las mejoras y, bueno, se comenten las situaciones que estamos viviendo a diarios. Pablo, gracias por venir. Hace un gusto, Alberto, como siempre. Hasta la próxima. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. Ya sabe, este programa usted lo puede volver a ver mañana, mañana miércoles a las 21 horas en la Frecuencia 4 de Canal 4. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. No, 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 no.